En la pista, lote número 103, es un macho de ceba de 480 kilos, el proveedor lo garantiza en servicio señores, procedente de Puerto Boyacá y la base para él es de 7 mil pesos por kilo, pesaba a las 8 y 19 de la mañana, lote número 103. Gracias.